¿Tienes millones de amigos? ¿Eres de género dudoso? Sí, esto es la evolución de Nahimi. Nahimi Osana, un personaje muy querido del anime Comicans Communicate, el cual tiene género desconocido, es decir, jamás se nos deja claro si es un hombre o es una mujer. ¿Incluso en Google le sale que su género es... ¿Nahimi? Pues sí, él o ella, sinceramente no sé con qué pronombre hablar del personaje, así que simplemente lo dejaremos como ella, ya que su actitud se siente más femenina que masculina. Así que tranquilos, todas esas pajas están justificadas. Pero, concentrémonos en su historia. Nahimi se nos presenta rápidamente en el anime, teniendo un rol muy importante a lo largo del mismo, ya que ella es todo lo contrario a Komi. Es sociable, amistosa, súper comunicativa, expresiva y muy bromista. Parece un personaje perfecto, hasta que... ¡No, soy tu compañera, soy tu compañere! Nahimi se convierte en la primera amiga de Komi, luego de Tadano, y la ayuda constantemente a relacionarse con los demás, ya sea forzándola a traerle cosas de alguna tienda o presentándola con gente nueva. Su personalidad es muy extrovertida, le habla a cualquier persona sin importar qué, y, como añadido, ella es amiga de prácticamente cualquier personaje que salga en pantalla. Y entrando más en detalles, podríamos decir que Nahimi disfruta ampliamente de estar con sus amigos, ya que aprovecha cualquier oportunidad para estar con ellos, aunque ni siquiera le invitan. Lo cual ha generado que muchas veces interrumpa los momentos más cercanos de Komi y Tadano, lo que ha dado origen a la teoría conspirativa que muchos sostienen firmemente de que a Nahimi le gusta Tadano. No todo es color rosa. La dura realidad es que Nahimi no quería ser amiga de Komi al inicio, ya que se nos explica que Nahimi literalmente conoce a toda la escuela desde su infancia, incluida a Komi, y se llevó una mala experiencia. Básicamente le intentó hablar, y Komi, bueno, es Komi, por lo que ella lo interpretó como la primera persona a la que no le agradaba. Entró en coma y murió. Durante todo el anime, Nahimi desenvuelve el rol de la comediante. Está en las escenas con el único objetivo de dar gracia y hacer más ameno al ambiente, haciendo uno que otro chiste o diciendo referencias sin sentido, sobre todo en la traducción mexicana. Y sí, casi lo olvido. Oye, Nahimi, ¿ya viste la serie de vistas? Sí, creo que ya me volví furro también. Es furra. Imagina admitir abiertamente que eres furro. En el anime lo hacen ver como algo normal. Aquí en México, si alguien dice Me volví furro también. Amanece muerto. Como mínimo. Es necesario mencionar que debido a su personalidad y rol dentro del anime, Nahimi se ve muy limitada en cuanto a cambios se refiere. Nahimi es Nahimi, y su personalidad prevalece a lo largo de los episodios, incluso en el manga. Básicamente, no aprende la lección. Y se comporta exactamente igual en cada bendito episodio. En fin, hasta aquí la evolución del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No olvides comentarme de qué otro personaje o anime te gustaría que hiciera este tipo de videos. Sin más, yo me despido. Un saludito por absolutamente todos. Los quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.